Así el oro, es decir, para ver una superficie pulimentada, brillante, metálica, pues tenía que ser oro, oro, no podía ser de otra manera, o metales nobles que se doraban y cualquier material se oxidaba pronto, pero el oro no, el oro es un metal noble y por tanto no se oxida. Esas potencias tan características y que tanto gustaban también a Pepe Bernal, siempre hablaba de estas potencias, de estas y de las del Señor de la Puerta Real, siempre decía, para el Señor de la Lanzada, para el Cristo de la Lanzada, una como la del Señor de la Puerta Real, decía Pepe Bernal. ¿Qué son de oro? ¿La del Señor de la Puerta Real, si no me equivoco? Pues no lo sé, ignoro, sé que son muy características de él, son del 18 y son magníficas, pero no sé, es una de las grandes delociones de él. Un año de hecho también tendría que salir el Señor de la Puerta Real en Viacruz. ¡Gracias! 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 Y hablábamos de los misterios románticos también y este sí que es un misterio romántico, pues en gran parte de finales del 19, principios del 20, con esos dos sallones con nombre propio. Eso es otra de las características que ocurre mucho en Jerez. Allá veíamos al disco y al verruga y hoy vemos a candilejas y chupaceites. Ese es el nombre con el que el genio popular de nuestra ciudad ha conocido siempre a estos dos sallones que van empujando al Señor del Prendimiento y que lo van llevando hacia la casa de Caifá, usando el torrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!